aquí está hay amigos no sé si esté bien la iluminación hola cómo están no sé si se acuerden de mí ya soy yo voy a dejar unas tonterías este es un vídeo un poco rápido un poco express porque estoy muy emocionado de que ya sólo faltan 20 días para el estreno de avengers endgame y tal vez cuando lo subo faltan 19 18 estoy seguro de cuando ha salido este vídeo pero este es un vídeo básico ni siquiera tiene una introducción formal ni nada de eso sino que sólo les voy a contar cómo prepararse para ver avengers endgame para que llegues directito al cine a disfrutar la película que van a ser como tres horas de película y lo cual estoy muy emocionado el punto es de que hace unos días salió como un calendario del mes de abril donde decía que películas ver por cada día para llegar fresquito a avengers endgame y en este vídeo les voy a contar el calendario para que se preparen a mi opinión rápida sobre las estas películas así que acompáñenme a este calendario calendario para rumbo en game y empezamos con captain america el primer vengador porque hay dos formas de ver el calendario del maratón como fuimos en las películas cosa con iron man hulk iron man 2 y así ustedes me entienden y en orden cronológico así que yo preferí verlo por orden cronológico obviamente así que a partir de ahorita estoy viendo capitán américa el primer vengador de jueves 4 de abril el viernes 5 de abril toca captain marvel porque pues en los años 70 estos en el 1942 si no me equivoco así que pues esto es lo primero después captain marvel para mí capitán américa es como mi vengador favorito porque yo soy tim cap obviamente y siento que la primera película de captan américa no es lo mejor que ha sacado marvel sinceramente pero pues me gusta que esté ambientada en los años 40 en la guerra mundial o sea ustedes me entienden no siento que fue una buena historia de comienzo pero no es la mejor sinceramente así que pues sólo es una pequeña sinopsis que puede sacar rápidamente después captain marvel la última película de marvel studios que se ha estrenado hasta ahorita porque después va endgame yo creo que también es una buena película de orígenes no te puedo hablar libremente de spoilers porque pues ya espero que hayan visto y si está buena todo me gustó la relación de fury con carol danvers pues no me gustó este tono de los scrolls o sea sé que en los comings muchos scrolls si son buenos otros son malos y bla 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 pero siento que fue un giro en la historia que no me fascinó tanto pero sé que en algún futuro marvel los va a aprovechar mucho mejor después va a iron man 1 con lo que empezó este universo cinematográfico de marvel toca el sábado 6 de abril siento que es de las películas buenas de marvel no es mi favorita sinceramente pero si me gusta mucho la historia de stony star como es de que empezó como que estuvo encerrado en la cueva todo eso siento que también el villano es bueno porque marvel es de lo que falla un poco de sus villanos así que siento que aquí fue un buen villano para el inicio de una saga del infinito como es que la llamó kevin faggy entonces pues siento que pues está bien está bien los 7 de abril toca a iron man 2 la secuela de esta pues trilogía de iron man que sinceramente no es la mejor 8 de abril toca tor esta película que sinceramente no me gusta mucho no no o sea no soy así el súper fan de tor siento que es un gran personaje que apenas lo están intentando aprovechar al máximo con desde tor ragnarok que le metieron como que nuevos poderes son poderes que no habíamos visto y en avengers infinity war que para mí fue lo mejor o de lo mejor de infinity war pero sus películas me han quedado mucho de ver sinceramente los villanos bueno lucky pues que ya la han explotado mucho siento yo ni humilde opinión pero bueno el lunes 8 de abril toca tor el martes 9 de abril toca hulk una película que tampoco me gusta no es que hulk no me guste sinceramente siento que marvel no la sabía aprovechar bien y no se ha quedado a deber más de hulk aunque lo quiere meter como un personaje secundario en otras películas pero siento que le falta más protagonismo siento yo pero esta película de hulk no me gusta para nada el miércoles 10 de abril toca the avengers esto con lo que dejó fascinos a millones de fans fue como un boom en el cines de superhéroes porque fue la primera vez que se dio un super crossover en el cine donde dejó a millones de fans satisfechos y pues esta película sinceramente me encanta mucho me gusta mucho la disfruto ver y pues ya espero que llegue este día para que todos la veamos así que vamos a la siguiente película el jueves 11 de también nos toca iron andres esta película muy polémica en marvel porque unos dicen que está muy mala que es lo peor que ha sacado marvel y no estoy completamente de acuerdo pero tampoco estoy diciendo que es lo mejor que ha sacado marvel o sea si siento que es de lo malito de marvel y más por el villano o sea otra vez marvel nos debe un villano el viernes 12 de abril toca captain america de winter soldier esto tengo que confesar y espero que bueno no creo que solo yo sino creo que también ustedes los fans sienten que es lo mejor que ha sacado marvel de las mejores películas que tiene marvel hasta ahorita yo que está entre mi top 3 de películas de marvel es una película diferente aquí se van ver mejor al capitán américa porque me gusta es que sea como una película de espías algo muy innovador de superhéroes siento que es lo mejor y claramente porque es dirigida por los hermanos russo continuamos con la secuela de thor un mundo oscuro a esta película tampoco me gusta mucho no es que sea a hater de thor sino que no lo han sabido manejar bien en sus películas de nuevo el villano me quejo y un muerte de lucky no muerte de lucky ahí lo dejamos el domingo 14 de abril toca guardianes de la galaxia un grupo de personajes totalmente desconocidos que james gonne llevo a la pantalla grande y que de ahí fue un hit para marvel un éxito para marvel sinceramente a mi me gusta mucho esta película porque son un grupo de rebeldes por así decirlo que al principio están de acuerdo con salvar al mundo y todo eso los personajes para mi son muy buenos y es muy bueno ver esa película deja como que buenas sensaciones al respecto el lunes 15 de abril toca ver the avengers age of ultron o tambien otra pelicula polémica porque no a todos les gusta esta pelicula a mi si me gusta verla pero siento que pues falla nuevamente tambien siento que desperdician mucho a quicksilver siento que la historia le faltó un poco mas siento que pudo haber sido una amenaza mas grande ultron pero pues algo fallo ahí algo fallo ahí pero sinceramente si me gusta ver esta pelicula martes 16 de abril toca ver ant man este superhero que tambien no era muy popular en los comics muy popular en ningun lado de marvel pero siento que lo trabajaron bien me gusta mucho la pelicula me gusta mucho el carisma y la comedia que tiene Paul Ruth como Scott Lang siento que tambien cambiaron el personaje porque el protagonista en los comics caricatural y todo eso pues no es Scott Lang sino pues Hank Pym entonces siento que lo trabajaron bien me gusto mucho y pues a este dia toca ver ant man miércoles 17 de abril guardianes de la galaxia volumen 2 asi es esta pelicula que para muchos supero la primera pelicula para otros quedo a de ver a la primera pelicula y para mi siento que estan un poquito a la par siento que la primera es un poquito mejor siento que en esta pelicula ya se conocen mejor los personajes ya tienen una mejor relacion ya vamos a empatizar mas con los personajes porque ya los conocemos ya nos encariñamos con ellos asi que siento que esta es una buena pelicula para ver jueves 18 de abril una tambien de las polemicas de Marvel porque es nada mas y nada menos que Civil War una pelicula que muchos dijeron porque fue una mala adaptacion porque faltaron personajes porque todo lo que quieran decir pero en esta pelicula muchos de los dejó sorprendidos porque fue la inclusión de Spiderman en este universo cinematografico sinceramente yo me emocioné mucho cuando vi el primer trailer donde salio el asi que pues amigos esta pelicula me gusta mucho siento que la trilogia de Capitanamérica es de las mejores que tiene Marvel y pues hay tienen que checarla si no la han visto seguramente si porque no hubieran visto este video asi que vamos con la siguiente pelicula viernes 19 Doctor Strange esta pelicula siento que tambien de las mejores por sus efectos especiales porque se arriesgaron a presentar un nuevo personaje como es Doctor Strange y la historia siento que esta un poco rara esta buena pero los efectos especiales son lo mejor de la pelicula Black Panther esta pelicula super nominada a los oscares por la inclusión de las razas de todo esto por no se fue mucha tendencia y todo eso y siento que se lo merecia no tanto tantas nominaciones a los oscares pero siento que es una gran pelicula que rompe barreras todo eso Spider-Man Homecoming la nueva pelicula en el nuevo universo de Marvel donde incluyen a Spider-Man por nueva vacacion en la que si pensaron que iban a explotar un poco mas a Tony Stark y que iba a tomar mas protagonismo que Spider-Man pero siento que eso esta totalmente equivocado asi que siento que es una buena pelicula un gran villano eso si Michael Keaton se roba el protagonismo del villano es un villano excelente Thor Ragnarok esta pelicula que es también muy criticada por ser una de las que mas comedia tiene pero pues si, si le faltó un poco mas me gusto que incluían a Planet Hulk como referencia y todo eso y si siento que le faltó ser un poco mas oscura asi que eso eso es todo martes 23 de abril ya casi llegamos al espleno de Avengers Endgame y es Ant-Man and the Wasp esta es una secuela de un personaje que se siento yo que se volvió muy querido que se han cargado mucho los fans con el personaje por su carisma, por su comedia no se, siento que Ant-Man se convirtió en uno de los personajes queridos de muchos fans y le hicieron su secuela lo cual también fallo un gran villano Ghost no es lo mejor que ha sacado Marvel pero siento que fue una buena historia siento que explotaron ya mas las habilidades del personaje e incluyeron a un nuevo personaje que es la avispa lo cual siento que fue como que ya tomo mas protagonismo en esta pelicula porque girl power no? entonces siento que fue un gran factor incluir a la avispa miércoles 24 Avengers Infinity War esta pelicula que para mucho para mi es la mejor que ha sacado Marvel una culminacion de 10 años de puras peliculas excelentes y polémicas la cual incluye casi a todos los personajes de este universo los une para combatir una gran amenaza que se tenia preparada desde hace muchos años del 2012 fue una gran culminacion y un final que nadie se lo esperaba donde los héroes perdian los héroes perdian en esta batalla y estan preparados para enfrentarlo nuevamente en Avengers Endgame los titanos los Avengers van por ti bueno amigos este es el video del dia de hoy espero que les haya gustado mucho mi calendario rumbo a Endgame espero que lo esten haciendo junto conmigo vayan a seguir a mi instagram porque ahi estoy subiendo las historias del calendario de que pelicula toca hoy la pelicula que voy a ver obviamente porque yo voy al corriente de todo esto y si tambien hacen el calendario o el maraton rumbo a Endgame etiquetenme en sus historias en instagram para que las pueda ver y los salude y todo eso si les gusto este video fue que fue un poco random dejen su like activen la campanita de notificaciones y suscribanse primero porque para activar la campanita de notificaciones tienes que suscribirte asi que amigos por mi parte eso es todo yo soy Max Abdala y nos vemos en el siguiente video adios adios